Ellos ya dicen, hay un hombre que no habla sino que ladra, que es supuestamente el vocero del alcalde de Santiago y ese señor es de lo que dijo esta mañana cuando se apersonó donde estaban haciendo el allanamiento que esa casa tiene 15 años, el alcalde la tiene rentada y que desde ahí el alcalde su asunto político lo despacha. Yo creo que todos estamos expuestos a ser investigados en cualquier momento por las autoridades. No hay por qué alterarse ni tampoco insultar ni decir que van a hacer daño, simplemente uno está en el deber de responder a los cuestionamientos. Y punto, más nada, pero esta prepotencia de creerse que estamos por encima del bien y del mar y más un alcalde prepotente como Abel Martínez y un alcalde que cree que él está por encima del bien y del mal, entonces las reacciones son muy cuestionadas la que hace cada día. Por eso yo entiendo que cada día pierde más el apoyo este alcalde que no vamos a negar que ha hecho un buen trabajo en Santiago, pero se ha rodeado siempre de los escándalos que lo envuelven a él a través de los abusos que él comete a través de las personas que están en el entorno de él. Y las dos personas que se dice que visitan, que viven, que andan en esa casa, son dos ex militares que fueron separados de la Armada Dominicana hace un estimado de 10 años. Y desde ya, con encontrarse un fusil en esta casa y otras armas, ya es para el alcalde Abel Martínez callarse. Cállese, alcalde, que ya usted está violando las leyes. Y aquí hay que cavarse la vaina esta de que estos politicuchos creen que pueden andar con un arsenal de armas. Ni lo del PRM, ni lo del PLD, ni lo del PRD, ni lo del reformista. Coño, este país necesita de un ejemplo, de que las cosas sean distintas y que las cosas se cumplan. Y los primeros que tienen que cumplir son estos jodidos políticos que tienen este país arrodillado.